A partir de ahora, 3 minutos más señores, el encuentro se calienta, miramos con la plancha, lo atendió, lo atendió, entra en 10 en la cancha, se escapa solo por la punta, puede estar, puede estar, puede estar. Estación Celeste te lleva a la Copa América con todos los gastos pagos. Carga combustibles en las estaciones ANCAP de Roosevelt y Michelini. Parada 2, Camino de los Gauchos, Cerro Pelado, San Carlos, Piriápolis, La Paloma y San Luis. También comprando Supergas en Gas del Este al teléfono 1345 o con tus compras en Cocos Grill en todos sus locales. Llená el cupón para participar del sorteo por 35 lugares para alentar a la selección. Estación Celeste a la Copa América. ¿Te da la nafta para ir?